Bueno, interesante el informe. Rubén, quería preguntarle sobre si está de acuerdo o no con esta perspectiva que plantea el informe de un Dualde participando probablemente en la trastienda, muchas veces del poder gestionando también cambios. A mí me parece absolutamente evidente esto, digamos la participación de Dualde es precisamente esa. Dualde nunca ha podido realizar su ideal que es haber llegado a la presidencia por elecciones y entonces quiere llegar de esta otra manera, pero está con los poderes realmente más oscuros, como se ha mostrado muy bien. Ahora, el poder de daño que tiene depende muchas veces o depende siempre en gran parte del contexto. Por ejemplo, es muy distinto el contexto del 2001 que el contexto de hoy. Por ejemplo, evidentemente lo que está pasando y lo que pasó en Villa Soldati, en Albariños, etc., evidentemente está fogoneado. O sea, ahí hay una mano y ahí está Dualde, evidentemente, aparte con lo que Dualde ha dicho, etc., certifica esto. Pero no se puede producir lo que se produjo en el 2001 porque las condiciones objetivas son absolutamente diferentes. En el 2001 había condiciones realmente para un proceso popular profundo. Es decir, de la Rúa cae. Es cierto que está el golpismo de Dualde, pero de la Rúa no cae por eso simplemente, sino que cae porque realmente el proyecto neoliberal que seguía impulsando era un proyecto que ya había demostrado realmente lo terrible que era y hubo una verdadera pueblada. Es decir, hubo realmente una insurrección realmente de sectores de clase media, desocupados, etc. Y entonces en ese contexto sí se puede producir lo que Dualde quería, ¿no? Está claro. ¿Hugo? Sí, yo retomo lo que dice Rubén acerca del contexto del 2001. Cualquier contexto. Es el fin de un ciclo histórico. Así me parece que debe ser tomado la jornada del 19 y 20 de diciembre. Un periodo histórico que arranca con un avant-premier del Rodrigazo allá por 1975 y que luego continúa con la dictadura establishment militar y que es un proyecto de imponer un modelo neoliberal. Y luego ya con Menem, la viga maestra de la convertibilidad, con todo lo que significaba como adicional, como la apertura indiscriminada de la economía, la privatización de todo el patrimonio de los argentinos construido a lo largo de décadas y décadas. De manera que ese estallido hubiera provocado seguramente el derrumbe de cualquier gobierno. Si Menem hubiera continuado, hubiera sido el derrumbe de Menem. La alianza fue la continuación de la política económica de Menem, respetando la única promesa que cumplió de la campaña electoral de la RUA, fue mantener la paridad del 1 a 1. Y ese modelo de convertibilidad le estalló en las manos. Y eso provocó su derrumbe. De la misma forma que era difícil suponer en el 30 la permanencia de Rigoyen con la crisis del año 29. Anabel. Yo sinceramente me pregunto si, ¿qué pasa con la gente que todavía está, no se da cuenta de este ser nefasto que es Dualde, no? Me pregunto si hay mucha gente que no sabe todavía, o peor, hay mucha gente que sabe y está de acuerdo con él. Con él, con Macri. Y él propone, lo que pasó en el 2001, él propone reprimir en las manifestaciones, ya sabemos quién es, cuál es la propuesta de él. Digo, todavía hay gente que lo va a votar. Qué fuerte, ¿no? Todavía hay gente que lo va a votar. Es tremendo. A ver, Sandra. Este, no, bueno, sería interesante, va a ser interesante saber cuánta gente lo vote. Finalmente porque nunca lo pudo chequear, en realidad. Es una falta de chequeo que tiene el hombre. No sé si vamos a pasar alguna imagen de lo de hoy a la tarde. Me sorprendió mucho, creo que se debe haber asesorado, debe haber tomado clases de oratoria. No sé, tiene un despliegue escénico parecido a Luis Palau, me hizo acordar, parece un pastor evangélico. Pero a propósito de las imágenes que acabamos de ver del 2001 y siendo hoy 20 de diciembre, viene absolutamente a cuento esto, lo que acabamos de ver, porque es lo que propone. Y además a mí me llama la atención la insistencia en las falacias, en la hipocresía, porque como reprimir, la palabra, la instar a reprimir, evidentemente hubiese sonado a esto, a lo que acabamos de ver, entonces habla ahora, esta tarde por lo menos, de reprimir sin tiros. ¿Cuál es la diferencia entre reprimir sin tiros y la propuesta del gobierno nacional? Él se quiere diferenciar porque defiende la represión y no la represión sin tiros. Defiende como la que ordenó a él en su momento cuando le tocó gobernar. Envenenado con lo que está pasando con los juicios, que hablando de eso, quiero recordar que mañana la gente de hijos, madres y abuelas, convoca, bueno, y familiares de desaparecidos, convocan en Comodoro Pi, que se dan las sentencias del juicio de Abo, de los tres centros clandestinos, va a haber un festival, música, y que la gente, el pueblo acompañe, porque esto, digo, tiene que ver con todos. Absolutamente, y es importante marcar que en el discurso de esta tarde de Dualde volvió a cometer ese atropello discursivo que es homologar justicia con revancha. Él habló de los juicios como revancha, y bueno, es retroceder muchos peldaños de civilización. Les enseñamos a ellos, este gobierno les enseñó a ellos cómo se hacen las cosas. Si hace un juicio, si les da derecho a defenderse, no se los mata y los tortura, como hicieron ellos. Estamos dando un ejemplo. Pero pensando a Dualde en relación estrictamente al año 2001, digamos, también a mí me parece honesto decir que en ese momento había un consenso político en que Dualde se haga cargo de esa situación de crisis, y se buscó frente a esa situación de crisis del año 2001, obviamente una salida política, en la que cayeron como cuatro presidentes y demás, y después Dualde toma el poder en ese contexto. Obviamente sin el voto popular, digamos. Lo que pasa es que había que restituir el pacto de Olivos en ese momento, en plena crisis, con los 30 muertos, con un nuevo fracaso radical, un nuevo gobierno radical que no podía llegar a término, se buscaba revivir de alguna manera el pacto de Olivos, por eso participaron todos y hubo consenso con Dualde, solamente para seguir aplicando la misma medicina que siempre. Y entonces la única pregunta que me queda a mí, la única pregunta hacia la historia de Dualde, ¿por qué se va? ¿Por qué se va a los dos años de Dualde? Claro, claro, exactamente, bueno, pero teniendo en cuenta de que no son elementos importantes que interfieran en su política, dos muertos, la pregunta va a ser siempre esa. Esa es otra de las hipocresías de Dualde, se tuvo que ir por Costec y Santillán, obviamente. Ese es el mayor cinismo que comete ahora al lanzar su precandidatura presidencial, cuando dice que durante su gobierno las fuerzas federales no reprimieron, y no se hacer cargo de la matanza de Costec y Santillán, que todo el mundo recuerda que en ese momento era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, Fanchotti, el jefe del operativo, el comisario que estaba a cargo del operativo, dio una conferencia de prensa al lado de Felipe Solá diciendo que había sido agredido, ¿se acuerdan? Con un apósito en la cara, supuestamente, porque había sido un enfrentamiento entre piqueteros. Esa había sido la versión que dio el gobierno nacional y el gobierno bonaerense ante esos dos asesinatos. Y fueron esos dos asesinatos los que le obligaron a Dualde a decir, bueno, esto ya, yo no puedo seguir con esto. Yo creo que hay que tener en cuenta la reacción que hubo cuando se producen los dos asesinatos. Es decir, una reacción realmente muy, muy fuerte. Yo creo que eso lo asustó a Dualde. Es decir, Dualde tenía que tomar alguna determinada decisión y no se podía presentar él en ese momento. Realmente porque a él, creo que él tenía una buena lectura que a él no le daba para los votos. Y entonces, es que piensa otra salida. Sin embargo, si uno retrocede, si se ubica en aquel momento del 2001, me parece que ahí Dualde tuvo cintura política. Percibió claramente que la muerte de Costec y Santillán le establecía un límite a su prevesidencia. Y tomó la medida de adelantar seis meses las elecciones. Y más aún te diría, es difícil tener una perspectiva histórica. Pero si Dualde hubiera decidido, como prometió, colgar los guantes ahí. Y incluso en la etapa posterior que finalmente, por una cuestión de azar, termina eligiendo con el dedo a Kirchner para ser candidato a presidente, la historia no hubiera sido tan dura como son todos estos acontecimientos. E incluso en esa circunstancia tan difícil que finalmente el país empezó a salir, hubiera tapado lo que realmente fue desastrosa, que fue la gobernación, su gobernación en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, vamos a cambiar de tema.